Buenas y bienvenidos a Cartridge News, la sección de noticias que no informa mucho, pero lo intenta. Antes que nada, me gustaría daros las gracias. Gracias porque, pues, por una vez habéis respondido, ¡sí! Si os acordáis, la semana pasada, pues os pedí un poquito de feedback, un poco de vuestra opinión acerca de qué es lo que pensabais, un poco de cómo estoy llevando la sección, que si el plano, que si las noticias, y esta vez sí respondisteis. Por lo tanto, ahí me gustaría daros las gracias y espero que, entre todos, podamos hacer una mejor sección, tanto para vosotros, de cara a lo que os guste ver, como de cara a mí, que también disfruto haciéndola. Sin más, pues empezamos con las noticias. ¡Allá vamos! Para empezar, tenemos los lanzamientos del mes. Ya sabéis que cada principio del mes, pues, está bien un poco remarcar estos juegos que salen a lo largo de este periodo de tiempo, y ahí ya vosotros entráis a valorar si queréis comprarlos, si os gusta, os decidís esperar otro mes, haceros con este lanzamiento. La verdad es que este septiembre no viene muy cargado, que digamos, apenas hay lanzamientos reseñables, sobre todo si miramos a Switch y 3DS, pero creo que hay uno, uno en sí, que ya da igual el resto, ¿sabéis? Llevamos años esperando, años esperando, ya sabéis de qué juego hablo. Así es, Metroid Samus Returns viene para 3DS este 15 de septiembre, si mal no recuerdo, y espero no equivocarme, porque no puedo esperar más. Bueno, más allá de ello, en 3DS no tenemos mucha cosa más. Pero sí que en Switch tenemos el Pokken Tournament, que viene el 22 de septiembre. Ya sabéis que el Pokken Tournament forma parte de estos ports algo dopados, dopaminados, que vienen de Wii U, ya que es una versión del juego de Wii U, ya he dicho, pero con algún que otro añadido extra, por eso la coletilla Deluxe, Pokken Tournament Deluxe. Pero más allá de ello, algo también me parece reseñable, que a finales de mes, una semana después, viene FIFA, que forma parte de estos juegos deportivos de los que no hemos disfrutado en Nintendo desde hace mucho tiempo. De hecho, el último FIFA fue el 13, salido en 2012, y de eso ya ha llovido como 5 años. Puede ser que hayamos tenido... O sea, hace 5 años que no hemos tenido una versión de FIFA en una plataforma de Nintendo, creo, creo, creo que de sobremesa, porque en 3DS, si no me equivoco, sí que seguían saliendo las Legacy Edition, aunque nunca me llamaron la atención. Y en Wii U era un port de la generación anterior, de Play 3 y 360, por lo que no traía las novedades, que si no me equivoco, sí que traía ese año en Play 4 y Xbox One. Pero en Switch parece que va algo mejor. No usa el mismo motor gráfico, no usa el Frostbite, que usan los de las hermanas mayores, pero sí que en cuanto al gameplay se han puesto las pilas, y pese a no incluir el modo historia, sí que parece una versión que dé la talla. He dicho ya que del apoyo a esta versión dependerá su apoyo a esta consola, lo cual me parece un tanto... un tanto... cabrón. Me vais a permitir la expresión, pero es un tanto cabrón, ya que... Si no me gusta FIFA, ¿por qué me lo tengo que tragar para poder tener cualquier otro juego de esta distribuidora? El caso es que junto a FIFA también viene el NBA 2K18, de 2K Games, que viene pues también a mediados de mes, pero para Nintendo Switch sale solo en digital, ya que más tarde llegará la versión física, ya veremos, ya veremos. Pero como veis no es un mes con muchos lanzamientos, lo más reseñable, como he dicho ya, Metroid, que para los fans de la saga pues yo creo que nos basta y nos sobra, pero sí que se echa en falta algo más, algo más que vendrá en los próximos meses, ya sabéis, y que dará más peso al catálogo. Españoles. Amigos latinoamericanos, estamos de luto, porque Miiverse ha muerto. Y así lo ha anunciado Nintendo Japan. Han dicho que el 8 de noviembre chapan esta red social que hacía singulares las plataformas de Nintendo, lo cual me ha llamado la atención porque hace muy poco que está Switch en el mercado y ya están chapando servicios, pero a lo loco. Entiendo que en Wii U ya es casi más una carga, lo cual relativamente es comprensible, porque si bien es normal, viendo el éxito de Switch y lo muerta que está Wii U, que chapen servicios en Wii U, lo que no es tan comprensible y un poco es lo que me llama la atención es que obviamente lo hará también en 3DS. Y Nintendo precisamente dijo que a 3DS le iba a seguir dando soporte hasta 2018, lo cual es como... Pero vamos a ver, ¿no ibais a seguir dando soporte a 3DS? ¿No decíais que 3DS seguía siendo una plataforma importante y que Switch no era el reemplazo de 3DS? Aquí se está demostrando que obviamente sí lo es, tanto el de Wii U como el de 3DS. Lo cual, pues eso, deja a Huérfanos unos cuantos juegos que hacían un uso bastante intensivo de esta plataforma, como por ejemplo New Super Mario Bros. U o 3D World, los cuales recordaréis que ganabais unos sellitos para poner en los mensajes de esta red social, que nos ha dado momentos bastante loleantes, no sé si recordáis el ¿Why can't Metroid Crawl? o posts del estilo. Así que Nintendo ha puesto una... ¿Cómo decirlo? Una plataforma, una opción a los usuarios de esta para que puedan guardar sus posts, que puedan guardar los dibujetes que hicieron, los posts y demás, en la página de MyNintendo. Si habéis hecho uso de esta plataforma, quizás os interese echarle un ojo y descargar vuestro historial hasta entonces. Así que, nada más que decir. Larga vida, Amivers. Muy posiblemente ya sepáis que Nintendo este miércoles lanzó un... Nindies Showcase, que es como ellos lo llaman, un pequeño reel de una pequeña demostración, una muestra de los indies que están por llegar próximamente a una de las consolas de Nintendo, más específicamente Nintendo Switch. Si queréis ver la lista entera, no os la voy a decir aquí, ya que son unos cuantos, y tampoco tendría mucho que decir, puesto a que, como sabéis, pues es eso, una pequeña muestra, no tengo mucho que hablar, aunque sí que me gustaría remarcar que salió un pedazo de tráiler canelita fina del No More Heroes, la tercera entrega de esta saga, que vuelve en formato indie, aunque a mí me parece más un doble A, como eran los dos primeros, pero, bueno, ya se verá. El caso es que llama bastante la atención, se ve bastante molón, y pinta a ser uno de los... de momento exclusivos. No se sabe si realmente se quedará en Switch o luego dará el salto a las otras plataformas, pero por el momento pinta como uno de los platos fuertes, una de las razones por las que hacerte una Switch si eras fan de la saga que salió en Wii. Otra cosa que también me gustaría remarcar, pero más para mal, es el Super Meat Boy Forever, ya la secuela directa de Super Meat Boy, el clásico indie del 2011. Si sabéis, o habéis jugado a este juego, sabréis que es un plataformero, pues muy del estilo de los que le gusta hacer a Edmund Macmillan, un plataformas muy, muy difícil, muy preciso, rápido, con mucho wall jump, con... en fin, ágil y potente de los que les gusta, los que tienen manos. Sin embargo, este Forever es todo lo contrario. Es más bien un autorunner generado proceduralmente, más como es un juego de móvil, porque además va a salir también para móviles. Lo cual, yo no le veo ningún sentido. Quiero decir, le quitas toda la gracia, toda, toda la gracia a lo que era Super Meat Boy, y además se ve de la mierda, si me lo permitís. Se ve como un juego fan mal hecho, unas animaciones, un estilo visual que no es nada como lo que sacó el amigo Edmund y su compañero en el pasado. No, no le veo mucha gracia ni mucho sentido a este Super Meat Boy Forever que lleva en el limbo del desarrollo desde hace mucho, mucho tiempo, pero que... ¿qué queréis que os diga? Para sacar esto, casi que mejor ni hubieran sacado nada. ¿No os ha pasado alguna vez que habéis comprado determinado juego para alguna plataforma y que luego en esa plataforma no había tanta gente jugando online, por lo tanto os comíais los mocos, mientras que en la otra, la del vecino, sí que había más gente, sí que había vendido más dicho juego, y bueno, y tenía más rancho donde jugar online, pues parece ser que esto se va a acabar, o al menos así lo ha dicho que quiere hacer Microsoft, abrazando un poco la filosofía del crossplay. Una filosofía donde pretenden unificar servidores y permitir un juego cruzado entre plataformas, como son Xbox One, PC, con Steam de por medio y Nintendo Switch. La que no veréis por aquí, ya os lo digo yo, es Sony, que de momento se ha cerrado en banda y dice que no, que no, que no, total, ¿para qué? Es la plataforma más vendida, no necesitan hacer esas triñuelas y Microsoft, pues obviamente hace esto porque dice, oye, que nuestra plataforma igual no vende tanto, vamos a hacer esto a ver si aceptan y así los que los compren en nuestra plataforma no se van a quejar y tengan que irse a la otra porque hay más gente. Esto es así, no es que Microsoft ahora sea una maravillosa empresa que busca el beneficio y el beneplácito de sus usuarios, sino que, coño, han visto como les están mojando la oreja y dicen, vale, ¿cómo solucionamos el tema del online? Pues así. Sin embargo, tampoco hay nada de lo que quejarse, ya que así nos beneficiamos todos. Los que jugamos en PC, los que juegan en Xbox One, los que juegan en Switch, todos verán como el número de jugadores online en su juego favorito se aumenta porque, oye, pues que podemos compartir perfectamente si un juego sale en dichas plataformas. No veo por qué no debería ser. Esto debería haber pasado hace ya tiempo, pero claro, hace una generación era Microsoft la que decía que no porque en 360, pues, había más gente, era una plataforma más famosa. Pero oye, si al final esto acaba siendo una realidad, ¿qué queréis que os diga conmigo? Que cuenten con mi apoyo, ¿sabes? Quiero decir, ¿por qué no? Adelante, claro que sí. Y ya está. Con esto hemos acabado las noticias de hoy. No ha sido una sección muy extendida, no había mucha cosa a decir verdad esta semana, tampoco es que fuera una de las semanas con más pepinazos de la historia, pero mira, salimos del paso. La curiosidad de esta semana es que, ¿sabéis que en Estados Unidos ha habido un huracán? El huracán Harvey que se ha llevado por delante, pues, bastante, bastante, y ha sido una desgracia allí. ¿Qué han hecho la gente de Games Don't Quick? Pues han montado así en plan a corre prisa y corriendo un stream especial, un Games Don't Quick, valga la redundancia, con la gente que se ha querido apuntar, así, en plan benéfico para, con las donaciones que saquen, ayudar a la gente que se ha visto afectada por este huracán. Creo que fue en Texas donde más pegó. No estoy muy puesto, la verdad, pero los que seáis sudamericanos posiblemente sepáis más del tema que yo. Sin embargo, oye, esto honra a la gente de Games Don't Quick, que llevan ya muchos años haciendo estas, este tipo de iniciativas benéficas. Pues nada más, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado. Como digo, siempre agradezco comentarios. Siempre agradezco este feedback que me dais. Muchas gracias por, la semana pasada, haber contado con todos estos comentarios, que la verdad me sorprendió. Los que no estéis acostumbrados a comentar, comentad también. ¡Cojona! Que aquí somos todos una gran pelota, una gran familia. Y nada más que decir. Ya sabéis, como siempre, todos los días, de domingo a jueves, tenemos a las 9 de la noche hora española directos. Ahora mismo estamos con Spec Ops The Line, pero puede ser que más adelante en la semana lo acabe, porque es un juego cortito. Y empecemos con Mario Sunshine, pero... Tampoco os voy a decir que voy a empezar X juego, porque ya dije que antes iba a hacer Mario Sunshine, pero luego dije, oye, pues no estaría mal hacer este otro. El caso es que estoy esperando porque quiero hacer el Metroid. ¡Quiero hacer el Metroid ya, de una vez! Bueno, no os molesto más. Creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Ya sabéis, dadle a like, suscribiros y todo lo demás. Y nos vemos la semana que viene. ¡Hurabruzo! ¡Hasta luego!